Están bebiendo muchísimo Está bien Están bebiendo algo de ahí, en el charco Están bebiendo algo Con alegría, macho Y el mío hay que aprovechar este día Porque si me quedo en casa, cago yo en casa Sí, mi obvia está clarísimo Y ahí tengo mis dos ensayimas de crema Que el mío hay que poder comprar Se estarán mojando Mira que contenta No, no, no No, no No, no No, no No, no No, no 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 Hace bastante viento Pero no es tan fuerte como la otra vez No 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 Así no hacen nada. Quieren que se ponga todo fatal para poner aquí un gran sueldo cuando se le hace falta una restauración y una conservación. Qué carita pone ella. El desierto. El desierto. El desierto. El desierto. Es un desierto. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!